El riesgo de incendio sigue siendo extremadamente alto por las condiciones, bueno, la sequía, el bajo porcentaje de humedad, bueno, los vientos así que sigue siendo alto en cuanto a lo que fue el año pasado se redujo bastante por lo menos a lo que es a esta altura del año se redujo bastante, ahí hubo bastante menos intervenciones si bien, no recuerdo si fue el año pasado el anterior no fue el año pasado donde más habíamos empezado a tener a partir de octubre, noviembre ahí sí se habían empezado a incrementar bastante hasta enero más o menos hubo un buen incremento de incendios forestales pero en relación a los meses anteriores comparándolo, ¿no? con este 20-23, los mismos meses ¿en qué porcentaje han disminuido estas intervenciones? ¿sí manejan algún número hasta el momento? No, no, comparándolo con el año pasado hoy en el mismo mes, como decías vos capaz que un 80% menos por lo menos, sí, sí, es un buen número ¿se ha tomado conciencia en lo que tiene que ver con esta situación también? Sí, sí, la gente va tomando conciencia así, bueno, como todos ya saben obviamente que no está totalmente prohibida cualquier tipo de quema en lo que es la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? bueno, si no, van a ser penados por la ley entonces los próximos meses también pueden ser complicados en lo que tiene que ver con algún tipo de intervención sí, de seguir con estas condiciones climáticas va a persistir riesgo de incendio, alto gracias